El Dilema Que así algún día esté llena mi cartera Nunca viviré de una novela Pues de cera no es mi tela Y si algún día uso una cadena Será con la foto un ser querido en ella Yo la vida se llamó mi escuela Ahí aprendí que no todo en el mundo Se pintaba con rosado acuarela Y aunque a veces me desafine cantando a capela Yo soy de aquellos que se desvelan Para escribir candela Yo soy sincero así no quiera Las cosas verdaderas se dicen a la ligera Aunque estallieran La vida se va como quiera Y mientras tanto la justicia juega La gallinita ciega No quiero puestos Diré la verdad aunque les duela Seré quien abra los ojos ciegos de las disqueras Yo estoy consciente que el dinero domina la esfera Pero nunca venderé mi esencia Ni aunque Cristo quiera Valió la espera Ahora la palabra es mía Soy la lluvia de poesía En estos días de sequía Unos dijeron ser reyes mientras reían Soy quien golpeará el escado La última sonrisa es mía Más que una salida A la mentira es una entrada La verdad por la que todos aspiran Pero nadie busca entrar Never lie, never look back Just do my Lyrical rap till the day Till the day of that Yo nunca miento ni miro atrás My name is a capse pero ni menos ni más Disforma, digas que son de corazón Más que crear un verso Soy el monstruo del verso que odia A lo que chan en el guero Los representados Yo soy el caño Soy la voz de la verdad So más que solo se puede entender Perdón, más que exoporna Causas, soy la causa de tu reacción Ya, a lo que son verdadero Los representados Yo soy el caño A voz no death, no more Que sean benditos los oídos De aquel que me esté escuchando Y al que dice que está armando Que baje de vez en cuando Desanubiantes que se caigan de coñazos Como muchos falsos que amanecieron Con un vapor Ven, pero no miran No oyen, pero nunca escuchas pisar Pero no caminan Tienen puños Si no luchas yo Mi vida No creas que ha sido alegre y tranquila Mi vieja, el cielo me cuida Mi hermano lo mata unquila Pero sigo con mi music Dila, con mi play vestila Porque si la vida choca Entonces chocaría la vida Y si el día de mañana Por yo X no despierto Que me secunten de pie Y me dejen los ojos abiertos Porque han muerto Mi vida no como otros vivos Que andan muertos Presumen saber todo Y todo ignoran Les advierto Que no confundan mi decencia Con miedo, cremencia No es una amenaza Esa advertencia Ven la diferencia Conciencia de la que todos hablan Cada rato Critican que comen falso Y ellos comen de ese pato Trato Que entiendan lo fácil Que sea sensato Tal simple que con rimas Mateo Que dos y dos es cuatro Never laugh Never look back Los de un mal Lilica rap Tildereya Tildereya Yo nunca miento Ni miro atrás Más que no se canse Pero ni menos ni más Yau, yau Disforma Digas que son de corazón Más que crea un verso Soy el monstruo Que el verso cree Oh, ya A lo que chan En el guero Los representados Yo soy el caño Soy la voz de la verdad Son paz Que solo se huele Y llena el tú Más que exopor La causa Soy la causa De tu reacción A lo que chan Verdadero Los representados Yo soy el caño La voz no es no more Yau, ya Dedicado A quienes son Vida la cara Sin el respeto A quienes son Afro 2007 A los que chan En el guero Los representados A los que son Verdaderos Yo soy el caño A los que se han Los representados A los que se han